En esta oportunidad nos acompaña el señor José Darío Torres Rojas, quien viene a hablar acerca de una situación bastante preocupante. Por supuesto, la familia del señor José de Jesús Torres Espitia está bastante expectante por la desaparición, por decirlo de alguna manera, del señor padre, el señor José Darío. Entonces, José, muchas gracias por visitarnos, bienvenido. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando? Pues, a ver, mi señor padre se encontraba interno en el hogar geriátrico de Santa Sofía, voy acá, y el día 28, día 27, 28 de abril, eso fue el viernes, él en un descuido de las personas de allí del hogar, aprovechó que la puerta estaba abierta y se salió. Entonces, hasta la fecha, pues, hemos hecho cualquier gestión, pero nada que ha sido posible encontrarlo a él. El día de la desaparición, a mí me llaman, como a las 10 y media de la mañana, para reportarme la pérdida del señor padre, pues yo estaba ocupado haciendo por ahí unos trabajos, me tocó dejarlos, pero igualmente ese día no pude viajar, viajaba hasta el día siguiente, el día sábado, y llego al hogar geriátrico como hace las 11 de la mañana. Me encuentro, hablo con la administradora, y ella me comenta en dos, tres palabras, de que mi señor padre se había salido, que ella, pues, el día viernes me da una versión por teléfono, me dice que mi señor padre colocó unas canicas y se salió por encima de la reja. Eso me dice el día viernes por teléfono. El sábado cuando llego ya me cambia la versión y me dice que no, que mi señor, que ella ya ha investigado, y que mi padre encontró que fue la puerta abierta y se debadió. Pero hay otras versiones que son prácticamente confirmadas de que resulta que hay en este hogar un señor, un interno, ya en ocasión anterior se había volado, y por ahí, por un accidente en que lo atropelló una moto, tuvieron que volverlo a regresar ahí al hogar. Pero esa persona, aparentemente, es el que tiene sus llaves, el de entra y sale cuando quiere, y a esta persona se le está cargando, se le está echando, digamos, la culpa de que sea el señor que le buscó la forma de mi papá para debairse de ese sitio. Bueno, José Darío, por último, ¿cuál es el mensaje que usted deja? Hay bastante expectativa precisamente por saber dónde está el paradero de su señor padre. Hablábamos que es una persona muy lúcida, independientemente de que tenga cerca de 86 años, que pues si bien está tomando sus medicamentos, había estado en constante comunicación con ustedes, igual han estado pendientes de la situación, el mensaje para todas las autoridades. Pues yo les pediría ahora sí que me comprendieran, que entendieran la situación, y nos ayudaran para encontrarlo lo más pronto posible. Porque pues ya hemos recorrido por muchas partes, muchos sectores de Boyacá, porque él se sale de la jurisdicción de Santa Sofía, él es de Villa de Leyva, pero él se conoce todo el sector como la palma de la mano. Entonces nosotros dijimos, no, él se salió de ella, pues a pie, porque él no tiene ni un pez en el bolsillo. Entonces dijimos, no, él como conoce todos los terrenos, pues va a arrancar para la casa donde vivía. Pero desafortunadamente ya no sé días que no hay rastros por ningún lado. Solo los comentarios normales que la gente dice, no, yo lo vi en tal parte, esto, lo otro, pero en concreto decir, sí, mire, lo vas en tal parte, está nada. Recordemos, por favor, las características de la persona, cómo iba vestido en ese momento, la fecha, lo que se tiene estipulado, más o menos de la hora de la desaparición o la evasión del lugar geriátrico. Pues a ver, él aprovecha, él aprovecha de que en ese momento, que es más o menos a las 8 de la mañana, les están sirviendo el desayuno a ellos, él aprovecha esa confusión que tiene la misma gente del hogar que los atiende a ellos y él aprovecha eso para evairse de ahí. Y a mí me llaman a las 10 y media de la mañana para confirmarme la salida de él. Y él está vestido con un pantalón de sudera gris, tiene un buzo, un suetercito en beige, una cachucha azul y zapatos y la verdad que no, 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 eso sí no hemos confirmado. Bueno, igual nosotros también en nuestra área de postproducción vamos a tener algunas imágenes, fotografías también del señor José de Jesús para que las personas también nos ayuden a compartir esta información, a replicarla, que llegue a las autoridades de Villa de Leyva y que entre todos podamos encontrar a este señor sano y salvo y regresarlo al seno de su familia. Muchas gracias por visitarnos y esperamos tener buenas noticias próximamente a todos nuestros televidentes. Pues igualmente yo les agradezco a todos ustedes, a todos los medios que nos están colaborando con esta búsqueda y que ojalá sea pronto que aparezca. Por último, por favor, un número de contacto donde las personas puedan comunicarse con ustedes. Al 310-247-3642.